Este es un espacio en donde puedes encontrar una serie y una variedad de productos con los cuales puedes preparar una receta para acompañar, disfrutar y estar alegre en familia o con amigos. Hemos buscado proveedores que sean artesanos, pequeños importadores, que no tengan acceso a grandes superficies pero puedan crecer a la mano de toda nuestra nueva filosofía Bound Mercado y Recetas. Gracias por ver el video.